En el video de hoy tenemos una invitada muy especial Una bailarina espectacular Es un honor poder presentarles A la Invincible La Clásica La Delicada La Artista TARZANOVSKAYA Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video de Un Paz de Ángeles Lo más probable es que encontraste Nuestro canal viendo nuestros shorts O videos cortos Si este es tu caso Entonces sabes que nos encanta crear contenido Bailando o usando efectos especiales Y también sabes que nos encanta Crear videos bailando con trajes de ballet Vamos a empezar por el principio ¿Por qué tenemos trajes de ballet? Para los que no saben Alexey y yo somos bailarines profesionales de ballet Nos conocimos en una escuela en Rusia Donde estudiamos juntos y nos graduamos como bailarines Así que estos trajes no los compramos Por Amazon solamente para grabar shorts Estos trajes son profesionales Y fueron mandados a ser a nuestra medida Vamos a ver si logran adivinar cuál es el tutu más viejo Hay un tutu de los que les vamos a mostrar hoy Que tiene 17 años O sea imagínense Si fuera una persona ya fuera casi mayor de edad Después que vean todos los tutus que les vamos a mostrar en este video Por favor déjanos saber en los comentarios que piensan Y la respuesta se la vamos a dejar en nuestra cuenta de Instagram Arroba un par de ales Y créeme la respuesta te sorprenderá Bueno llegó la hora de contarles la historia de nuestros tutus Y para eso tenemos una invitada muy especial A ver, 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 a ver Efectos especiales y con ustedes Hola, muchas gracias por invitarme No, pero tú hoy no vas a modelar con nosotros estos tutus Tú vas a modelar los trajes de hombre ¿Pero cómo me vas a decir eso que yo no voy a ser modelo de esa fabulosa? Mírame A ver, vístete de hombre Y así de hombre te gusto, ¿no? Listo, anda a modelar Entonces vamos a empezar con el primer tutu A ver, agárralo mi amor El tutu azul Yo creo que este es el tutu que más hemos utilizado para shorts Es un tutu que fue mandado a hacer para el ballet de Corsario Para el padre de Entonces tenemos el traje de hombre Que también seguro lo han visto mil veces A nosotros nos encanta hacer bailes de TikTok con estos trajes Porque de verdad que es muy chistoso como se ve a Alexei mostrando la barriga bailando reggaetón O bailando cualquier cosa Aparte de que es un color azul claro Entonces nos resulta muy fácil cambiar el color del tutu Y entonces eso es muy divertido Lo mejor de este traje es que es demasiado ligero O sea, de verdad que ni siquiera sientes que tienes puesto un tutu Parece una malla de ballet Así que es, yo pienso que mi favorito de todos los trajes que tengo Ok, listo Siguiente Que bello Pero tienes que mostrarlo bien Esto es uno de mis tutus favoritos Es como que muy sentimental, ¿verdad? Y aparte es uno de, este, es de uno de mis ballet favoritos que bailamos Esmeralda Este tutu es muy famoso por el shorts que nosotros hicimos de Mi nombre es Chiqui Chiqui, 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 Chiqui ¿Papoy? ¿Papoy? También es del papoy Entonces estos trajes estaban en Venezuela y mi mamá hace poco en los trajes Miami Por eso no los habíamos usado antes y ahora sí lo estamos usando Y también tenemos el traje de hombre para este tutu Bueno, este traje viene en dos piezas Es hermoso, sí Con este traje grabamos el video, ¿te acuerdas? Del agua Ajá Yo pienso que este es el set de tutus como que más elegante que tenemos Entonces no lo ponemos, o sea, sí lo ponemos Pero no, no para echar tanta broma como en el azul de Corsario Porque es como un poco más elegante Entonces, vamos al siguiente ¡Lanza el tutu! ¡Ay, te caí todo! Los trajes de balesón caros ¡Siguiente! ¡Ay, no, 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 señor! Dios mío santo, esta es una triste historia Miren, este traje, como pueden ver, está por la mitad Le falta la parte de arriba Solamente tenemos el plato Le falta todo el cortiño que era O sea, les voy a decir, espectacular Yo creo que era el corpiño más bello que yo tenía Resulta que en el 2020 Alexei y yo íbamos a bailar del ballet de Corsario Y entonces, yo no sé qué bicho me picó en esa época Pero yo pensé que no quería bailar con tutu Yo quería bailar con una túnica O sea, con un vestido Entonces yo cuidadosamente despegué la parte de arriba de este tutu Y contraté a una costurera Y yo le entregué el corpiño de mi tutu Porque ella me iba a hacer una falda Y bueno, el corpiño se perdió Se perdió Bueno, también eso fue durante la época de la pandemia Entonces, obviamente, ella desapareció Yo desaparecí Desaparecimos todos Nos encerramos en nuestras casas Y luego pasó mucho tiempo Cuando volvió a hablar con ella Y ella dice que yo nunca se lo entregué Pero estoy 100% segura que se lo entregué Pero bueno, se perdió Y ahora solo tengo un plato Pero tengo foto del corpiño ¿Quieren verlo? Mírenme ¿Qué lindo era? Next Next Adivine, ¿qué vales? Yo creo que de verdad No creo que este tiene más sentimientos para mí que el otro Que el verde, ¿verdad? Sí A mí me gustan mucho cascanueces Y me gustaba mucho bailar cascanueces con tu Este es mi tutu de cascanueces Generalmente los tutu que se utilizan para este, ¿vale? Son más rosados Me gusta que este es un poquito más oro Tiene como más, no sé Se ve como lujoso ¿Sabes? Como caro Este traje nosotros lo encargamos de hacer en China Y llegó como un cupcake Pesaba como 15 kilos lleno de tul Tuvimos que quitarle tela y tela y tela y tela y tela Y luego quedó así Alexei tiene el par de este traje Lo mandamos a hacer en Venezuela Y es perfecto para complementar a mi traje Es del cabalier del cascanueces Pero ahora ya está un poquito chiquito para mí Sí, ya no le queda Estoy gordo Yo también Estoy gordo Yo también Este tutu es de cisne negro De verdad, o sea, si le soy 100% honesta Yo no sé de quién es este tutu O sea, obviamente tiene que ser de mi hermana No es mío Pero mi hermana tiene tres tutus de cisne negro Entonces yo no sé por qué este lo tengo yo aquí No estoy segura Yo nunca bailaba con este tutu Next Dios mío, reventó Este tutu viene en dos piezas Miren, es un tutu bikini Casi no grabo tiktoks con este Me da mucha pena Me da mucha pena mostrarlo Yo lo grabo una vez No, yo también Y es muy chiquito aparte Es muy chiquito Muy sexy Entonces No sé si me cierro Si yo Me debe cerrar de vaina Pero por eso no grabamos casi videos con esto Porque me da pena mostrar mi barriguita Siento que, no sé Prefiero taparme bien Pero debería empezar a agarrarme un poquito más con esto Porque es muy lindo Siguiente Next Ay, este tutu Que bello, ¿no? De la realeza Espectacular Mira estos detalles Yo me acuerdo cuando mandamos a hacer este traje Yo me puse a dibujar más o menos como lo quería Y se lo entregue a la costurera Obviamente, no voy a decir que lo diseñe yo Lo diseño a ella Basado en mi inspiración de dibujos de niña Y quedó espectacular Hace poco volvió a bailar con este tutu En el 2019 creo que fue Y es hermoso Muy elegante No lo usamos casi para TikTok Porque es muy elegante Entonces Es como No, no combina Nos gustan más los otros Puede ser Sí Siguiente Último El último tutu que les vamos a mostrar Es de las nieves De cascarueces Este traje también lo ordenamos En China También vino con 17 kilos de tul Y tuvimos que sacarle el tul Este Hasta que quedó más o menos semi ligero Porque era muy muy pesado También llegó el tutu muy blanco No tenía casi pedrería Así que todos los detalles que ven en azul Y los brillantes Fueron obra de nosotros Y nuestra arte Y nuestras manos Fabulosas Y las manos de mi mamá y mías Y aquí está El mío También bailamos juntos Mi amor tú y yo En el escenario Siempre es poder ir Qué lindo Dios mío Reventón Y bueno Ese es el inventario de tutus Que tenemos aquí en Miami En Venezuela También tenemos un poco de tutus más Y mi hermana En su casa también tiene varios Muchos tutus Nosotros hemos sido muy cuidadosas Con los tutus Siempre queremos Guardarlos y conservarlos Porque si en un futuro Abrimos una escuela de ballet Ya tenemos Más o menos inventario Pero por ahora Los vamos a utilizar Para grabar Shorts Tik Tok en Reels Y bueno chicos Este es el final De nuestro video Esperamos que les gustó Muchas gracias por verlo No olviden de Suscribirse Adiós Adiós Y ninguno de estos trajes Por favor Déjanos saber En los comentarios Porque ahora como un robot Por favor Déjanos saber En los comentarios ¿Cuál es el que tú piensas Que es el más viejito?